La situación es bastante grave, el edificio no está en condiciones habitables o está en peligro de derrumbe o de hundimiento y bueno, nos han pedido que desalojemos, desalojemos, anoche no nos dejaron, o sea yo pude ingresar al departamento a buscar un abrigo y mis remedios y no dejaron sacar más nada hubo guardia de preventores toda la noche yo dormí en el auto, gente fue trasladada a casas de familiares, a otros lugares pero nos dijeron que hoy teníamos que desalojar, desalojar los departamentos ¿Y han podido hablar con el responsable, con el dueño del departamento para ver qué soluciones? Con el administrador hablamos, fuimos a buscar a la casa anoche vino, se presentó, habló con la autoridad de defensa civil con un encargado de municipalidad de edificios públicos y él quedó en volver a la municipalidad hoy y mantenernos informados pero no es una solución rápida ni consecuente porque estamos, o sea, yo no tengo donde llevar mis cosas no tengo un lugar para alquilar y no tengo el dinero para encarar otro alquiler ¿Cuánta gente vive en este edificio? En este momento hay entre 6 y 7 familias y el último mes se han ido 3 familias con niños por miedo al edificio Nosotros hace un mes y medio atrás aproximadamente estuvimos aquí contando lo del hundimiento de la vereda, pero imagino que este problema viene desde antes Mira, pienso que viene desde antes, cuando hubo el hundimiento cortaron el gas y bueno, y anoche defensa civil pidió a Demsa que cortara la luz del edificio o sea, ya no tenemos servicio por eso me parece muy improbable que nos den la autorización de volver al departamento Después de ese hundimiento, ¿hubo inspecciones? ¿Pudo seguir habitando? ¿Por qué motivo? No, seguimos habitando porque hubo una reunión de arquitectos y de ingenieros y consideraron que estaba...